Oigan, el set 6 se ve tan increíble que es momento de pasar al 6.5 con otra maravillosa PENGU canción. ¿Listos? ¡Sí! El set de media temporada increíble está, tan increíble que tú no lo creerás. Con mucho bling, bling, brang, bling, brang, brang, las noches de neón tú celebrarás. Tus PENGU tácticas vamos a probar, muchos nuevos retos que ahora enfrentarás. Con Hextechs, Galantes y muchas sinergias más, para que el Día del Progreso podamos celebrar. Campeones se van, pero otros regresarán. ¿Y estas dos hermanas qué? ¿Ya no se quieren ni hablar? Noches de neón es el nuevo set, con Navi y Nix y te divertirás. Pling, bling, 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 bling. Y obviamente mucho plush, plush, plush. Restejamos la PENGU tecnología progresista, esa que electrifica el universo universal. Sin los co-bums, olvidar, en neón vas a brillar. Bueno, yo digo que todo en neón se ve mejor, ¿no crees? Sí, yo digo que sí. Ay, ya lo sabía.